Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play del Legend of Zelda Brea of the Wild y como dijimos otra vez que vamos a ir a por la hadita que está allí, que está allí sin pagar, vamos a por ella que hemos farmeado dineritos, hemos farmeado mucho dineritos, jugando los bolos la verdad con una bola de nieve y se los tiran los bolos, literal eh, no es en plan de otras cosas y esta es la última hada que nos sangra 10.000 rupias Uy, a ver, que no, que ya controlo Controlo hasta que te estampe y ya lo controles Nunca me he estampado haciendo eso Ya, pero es lo típico que se dice Pero nunca me he estampado Si, tu lo que eres es una sangra ahora Dame unas pocas rupias, 10.000 rupias son pocas No, no, no ha costado la vida Me ha hecho guarra Llega tantas rupias Va Ah Me he pedido los poderes, vuelven a fluir Calla de una vez Ah Ah Me he pedido los poderes, cammón 들어 sesiones ¿Para negra? Si, si De piel oscurita De piel oscurita Pidiera el fragmento de meteorito, porque tengo que pedir el fragmento de meteorito. A reforzar. ¡Pues mira! ¡Pide 30! ¡Pide 30 bombas! ¡Uff! ¡Que va, que va! Esto lo vamos a mejorar, formaremos después. Mira, lo hemos pintado de naranjita, porque era más gracioso. Mira, chillón. Mira, esto se podría... ...mejorar. ...mejorar el pechito... ...y los pantalones, que básicamente es lo que usamos. Mejorar el timbre de animación. Quédate, te secuestra, ¿no? Sí. ¡Pum! 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 Y ya ha llegado al tope de los pantalones. A reforzar, a reforzar. Y los pantalones. Es, ya fue al máximo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya la he visto una vez. Ya no hace falta, bebel. ¡Vamos! 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 Ya está, ya está. Que si no, nos sangra mucho... ...muchos objetos. Así que, ¡Vai! ¡Vai! ¡Adiós! ¡Dice, ¡Vai! ¿No? ¡Oi! ¡Dice, ¡Ai! ¡Vai! A ver, voy a pechar armadura. 52. ¡No, vea! Vamos a ir ahora por los Zora. Y lo más cercano... Es que esto tiene una torre. Supone que sería... Esa torre de ahí abajo. No. Bueno, no. Vale. Esa de ahí abajo. No, lo que está en el agua creo que era. Abajo... Eh... Donde no se ve... Abajo. Izquierda, 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 izquierda. Ahí abajo. Supone que hay. La más cercana. Porque te vas por ahí arriba y hay un Zora que te ve. Yo quiero la torre. No quiero ningún Zora. Primero la torre, después ya se investiga... Cuánto te va... Bueno. Yo es por eso, ¿no? En plan... ¡Torre! Pues ya cogemos Zora. Porque te va guiando la Zora. No es como la otra raza. Estos Zoras dicen... ¡Vete para allá! Que es tan guay. Que sí, pero yo quiero primero la torre. No es por dónde la torre. No es por dónde la torre. Sí, pero bueno, con que esté cerca de la zona... Se verá la torre. Ahí está... Es más... Está la torre. Ah, vale. Que pesada es la tía esta. Después ya he quemado todas las flores Si, por ahi enfrente Ahí la torre posee aquella de en fondo No Es como que me he puesto mas para arriba Y no aqui Y no hay altura No hay altura Alli esta la torre Alli esta la torre Alli esta la torre Oh, mierda Puta madre Un miembro de la familia Si, si Oh, la colina Se queda quieto Muere este ya Por culo Oh, pétalo, pétalo Oh, chato Después pensé que iba a pegar unas botas y te vas a caer con el caballo Hombre yo estoy pacifico Hombre hay una... Santuario alli Porque primero tenemos que descubrir la zona Para que bonito Los pantanos Seria bien encontrar una posta por aqui Acá Al caballo No me pone Hombre Si sigue el camino puede que... Que haya alguna posta Oh! Te ha reventado la boca No lo pilla No lo pilla No lo pilla en la vida No lo pilla en la vida Hijo puta Lo ha diglado Hay un... Un mago de posqueros Si No! Hijo puta! Otro... Otro... Miembro de la familia Ah! No lluvaste Es que es el arco de un zeta león Y... ¿Crees que no es el arco de un zeta león? Quizás que nos cargamos uno Es pato No hay nada 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 Eso pasa por tener mucha resistencia Que no puedes correr Hasta que la recupera entera Digamos que es la desventaja La desventaja Que puedes correr mal Y puedes cada mal Tiempo Ok, nada más que hay tres vueltas De resistencia Ya no se... No se puede poner Un patito No, más de uno Te has cargado vos Claro Damos comida Asesino de patos Algunos no piensan que yo Traigo alimento, no? No, 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 asesino de patos Si, asesino de patos Ahí hay otro Vale No hay otro santuario Que son muchas flechas Son tres por cuarenta y tanto Creo que cuarenta y tanto no hay Pero vaya Una burrada Es que las armas Es que las armas de oseta leones Quitan una burrada Son las mejores de todo el juego Se sabía también Patos No me he dado cuenta de eso No me había visto la carne grande Se mieden lotos Rauta Punto en medio Ah Ah Cierra Nah No me he dado No me he dado No me he dado Ahí está Una guardia de monstruos Pero los monstruos aquí tienen guardia y todo No viven en la calle Ve como tienen que haberme tirado de aquí Yo lo sabía Si Pensaba que la antorcha era un flamenco Oye Mira El flamenco lo ha visto Yo si Yo no Nunca Tiene que poner la ropa del héroe del tiempo, la que se llama épico, que es un poquito más mala. Pero ya lo mejoraremos. Esta zona es nueva, nunca había salido antes. Sí, esta zona está llena de Zora por todos lados para indicarte el camino. Es que como me lo marco en el mapa, te utilizo directamente de nuevo por el culo. Espero que esté hecho en 6 para que no te pierdas o algo. Creo que realmente Zora sea el primero donde deberías ir. Está muy guiado, ¿no? Sí. Es que es más arco que la espada. Como por culo la espada. No, porque es asco. Termino antes. Es que ascos son por tres aprenticantes. Hacen muchísimo daño. El otro aprenticante. Creo que es el mismo. Creo que es el de antes. Yo lo hago como un piso. ¿Para qué sin flechas? Animales más que cazarlo con arco. Ya no te falta más animal. Y otro santuario. Sí. Un mosquito. Esta ahí arriba. Hola Paco. Creo que por aquí también estaba el... ...pilín de primo guardo. No, por aquí no creo que no estaba. Bueno. No, no. Tengo un poquito. Me la he pego a los tres la boca. Menos mal que cuando llegara la luna roja. Carme y sí, se regeneran. Que si no... ...le arranca la vida. Esta va allá, esta va allá ¿Ahí esta , esta va allá? ¿Aquí nunca se vio? Los malditos Que ilusión, porque aquí nunca he subido Hay otro Doctor de Lanayro Tiene que repostar, ¿no? Sí Aquí en vez de repostar café, repostamos cosas verdes Voy a repostar, aprovecho y puedo subir Rápido, y así ya Porque como ya tenemos una fecha de resistencia Porque hemos hecho unos cuantos templos Que es que no se nota Y así se hace el gameplay como más... Ameno Sí, porque no tiene que estar esperando ahí 50 minutos Ahí el tío ahí escalando Bueno, no lo mismo espera el repostar que es Naimee, ¿no? Ah, el tío escalando Venga, pero es que aprendo a tu día Vamos a darle al botón Venga Descubre la zona La penúltima zona Sí Mira, ahí hay uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Y el fondo Podemos ir ahora, o por los santuarios o por los zonas Ya, ya no sé Podemos hacer unos cuantos santuarios Que rellena más el gameplay Ya, pero lo que tú harías normalmente Pero no rellena el gameplay Jugando tú haría los santuarios Que vieras Pero no rellenaría el gameplay Una zona súper grande Que en verdad mentira Porque la parte derecha está vacía Y agua, todo Qué alto Vamos, chato No, no, no ¡Suscríbete! Ah, no vale. ¿Qué? No, si va a decir yo. Ahora tengo que caminar un cacho bueno. No puedo ir. ¡No! Bueno, igual. Voy a pasar al santuario. No quería ir a por ese primero, pero bueno. Ya que me he caído... El destino. Aquí. El santuario. Ahí está. No recuerdo cuántos santuarios nos faltan. Dos, creo, para completar otras piezas. Sí. No, de fuerza básica. Esto es muy básico. Como chato. No se va a caer nada. No tiene vida. Pero no. Espera, te hubiera esperado. No. Que pasa esto. Si te lo hubiera esperado. No, esperate nada más. Oh no, esperate nada más. Vamos a morir. Estoy viviendo. Ah, se rompen las flechas. A veces si, otras veces no. Es para ver si de estas fuerzas fuerzas entre flechas. No, no es fuerzas entre flechas. En todo caso saltaría una. La real. Oh, mira que guay el arco. Ah, es de 32x3 el arco que llevas puesto. Claro, 32x3 si le dan en la cabeza las 3 flechas. Tocan el daño. Que son 32x2 y después por 3. Es una mierda la espada, aquí lo bueno del arco. Claro, pero el arco se gasta las flechas y te quedas sin flechas. Y la espada a mi se gasta. Pero duras más. Ah, triunfla, ha ganado dinero, compra flechas. Pero son muy caras, te timan en verdad comprando flechas. Bueno, pues tú puedes saquear. Tardas mucho. Saqueando. Bueno, pues esto le pones pecado. Piense lo que piense, esto es una mierda. Sabes, ya está. Ahhhh. Oh mira, ahí está otro. Ahora. Sí, sí. Lo he visto antes. Tres y llenas. Sí. 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 Vale. Venga, me la han mandado. Ahí está ahí arriba. Ala. Joven, por aquí. Aquí. Estoy arriba. Espera. Sí. ¡Espera! Oye, tú eres Silviano, ¿verdad? Escucha bien lo que tengo que decirte. Pero habla. Hablamos a pausa. Que va, que va. Había presupuesto para doblar más. Me encanta. Este es de los mini elegidos el mejor de todos. Claro, no sé que conoce a tu hermana. ¿Tú vas a ser mi cuñado? No, necesariamente. Sí. Me encanta como le brillan los dientes. Para que no te pegan el estrigar. Ya tenemos una nueva misión. Que es la misma misión de antes, pero ya que te la han dicho. En verdad. Desde aquí. ¿Para acá? Es muy poco, pero suyo ya ir por el caminito, ¿no? No, pero bueno. Y es que sería lo suyo. Pues es de que digamos la manera normal de hacerlo. No, pero bueno. No, 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 no. Se ha sacrificado. Dice, no, mate a esa persona. Era mi amiga. Flecha, flecha. Te da un huevo flecha. Alguien quiere que uses un arco. Te dejo la zona. Hacia las Zorras. Oye. Qué malos son. Sí, la Zorra es la primera zona que tienes que ir al juego. Sí, sí. Somos bland y blu los enemigos. Más, se nota mucho por eso, porque te guían mucho el camino. Alan tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque la otra no nos dicen nada. En plan de... Buscarte la vida y ya está. Todos los pulpos esos de mierda. No, a peca, a peca, a peca. Nooo, no vale. La carpa. A peca, a peca, a peca. A peca ya. Coyotes. Cheta sigilosa. Será para cubrirte de... ...de los pulpos. Supongo. Oh. Sí. Qué sí, qué ya voy, chato. Sí, qué voy a volver con buen camino. Oh. No, lagarto. Esos lagartos son una mierda. Si no, lo ve cuando ya no puedes cogerlo prácticamente. Me has dicho básicamente al principio que vuelvo al camino. Si. Si vas recto te pierdes esa escena de vídeo. Bueno, o sea... Bueno, vídeo. Esa escena. Es una mierda de escena. Ya. Pero se va al principio. Que este es el que más se ve de los cuatro elegidos chicos. Vamos a decirlo así. Si. Y el que menos se ve es el pollo, el de Leorni. Que el pollo está de relleno. Pues por eso está de lleno a tope. ¡Hola, chato! Muere. Oh. Que pena. No, por culo. Esto es con una hoguera, vale. Para que yo no tengo ganas de perder tiempo. Con una hoguera, con una espada de fuego. Bueno, con un arma de fuego. Es que no he cambiado en medio de arma. No tenía ganas. Una arma prendida de fuego. No hace falta que tenga el elemento fuego. En cuanto a rupia, no está mal. No. No. Se acabó el aire. Da igual. Vamos por aquí. Por aquí. Marejo. El ciervo. No mata al ciervo. Es carne. Ya tienes mucha carne. Ya tienes mucha carne. No tengo. Nunca hay suficiente carne. Están chivados, cabrones. Cuidado. Ah. Tengo flecha eléctrica. Claro. ¿Has pegado al otro? Sí. Es una zona de calambre. Vale. Tengo una a la derecha. Ya. Yo tengo una a la derecha. ¿Para qué quiero coger? Ajá. Agh. Alco. Creo que le pegaron. Atravesa la caja. Sí. Estoy muy orgulloso. Eso es trampa. ¡Hackero! 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 Te he regalado un huevo de munición aquí Claro, para que la uses La otra no se rompe Con espalos Ya está muleo Ya que me digas, diablo Mi patita belleza no Es jodido ¡Aran! ¡Ah! Ahí está la rana Ahí está la otra rana Eso es mentira, las ranas no corren tanto Sí, que voy muy bien Vale, vale, chato Ya me podías ponerme dos tronquitos en plan flotadores y tú una cuerda al cuello de este que me lleves Porque no va a la espalda La mochila El cuello, el cuello Hombre, es un príncipe, es de la realeza El cuello, el cuello Él no puede hacer tantos esfuerzos físicos A ver si voy muy bien por aquí Tom, 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 tom ¡No! Bueno, es el camino donde tienes que ir Lo que pasa es que tú te has subido antes y has subido la montaña Pues ya está Pues ya está ¡Cállos ciegos! Y no ven... si vuelan, macho ¡Oh! ¡Eso es más fuerte! Es el capitán ¡Que aguanta más! ¡Aquanta otro cuatro! Te dan un huevo flecha, eh Para que la uses Pero no en plan de... no, no, te dan muchas flechas Demasiadas flechas Pues que los enemigos no sueltan tantas fechas Por norma general Esta es la mejor comida, la que está cocinada por otro Es la mejor comida, la gratis La mitad ¡Hijo de puta! Para que alguien parezca más malote Nos falta... la mitad No, vamos Eh, estaba cocinando... bueno No... quería cocinar Nada... Una rara... Nada... se fue... La roca... ¿Quién tira la roca? ¿Quién tira la roca? ¿Quién te mata? Enemigo, supongo Pero es que tienes mala puntería y todo Pero es que tienes mala puntería y todo Oh, me va... me va a... me va a atrapar el camino Oh, aquí me acuerdo que ahí están las flechas eléctricas Y hay agüita Y te paralizan mal... los malditos Ese de arriba El que me ha dado bastante por culo Vale... Vale... ¡Cabajo! Todavía se trasladaron... ¡Uy! Todavía se trasladaron... ¡No voy! ¡Carece! ¡Sarío todo volando! Esperaba que viniera de frente. ¡Uy! ¡Tengo 107 de flecha! Normal Y te están dando de 5-5 Que es normal Pero no paro de usarlas, coño Si gastas una flecha por matar enemigos Y cada enemigo te dan 5 flechas Es que es normal Que te sobre un huevo A ver, mira, 5-5-5-5 Muy rara a veces te ha dado una flecha a los enemigos Hombre, ya estamos cerquita Ya queda poco Este de Arpony Arpony Que te tiene que hablar el tío otra vez Muy bonito el puente, la verdad Pero muy largo Joder, no me voy a ver Qué vértigo Tiene una voz potente porque si no lo escuchas ¡Colo, colo! ¿Verdad? ¿Para qué la va a cuepita ahora? Que fue cualquiera, ¿verdad? Como fue Hostia Un gordete Me la ha hecho, chato Hostia Aquí no ha pasado nada, ya está registrado, para que se vea, ahí va, esto es como los Pokémon, lo ves en la Pokédea y ya está, ahora que le he metido el bicho ese, le he dado tieso, a ver si llegamos a la entredita y hacemos un cortecito, porque está durando ya, el vídeo, chao, vale, quizás, coño, donde me dan las cosas, si, me hace gracia, el rábano, y flecha, te dan menos flecha a las cajas, pero pobre ciervo, es comida, piensa en Bambi, en tiempos de guerra, aquí se pasa hambre, no, pues ya está, pero esto no es tiempo de guerra, como que no, es 100 años después que te aclimos, estamos todavía en guerra, en guerra contra Ganon, que va, la gente vive en paz y feliz, Zelda no, Zelda está la pobre ahí, pobre y luchando día a día, si, pero lo demás le da igual, es que es verdad, no, coño, justo, toma, ha faltado, si, ha faltado vía, pero, ellos siempre dan cetro de mierda, nada más que da su cetro, no, nada más, no, mira, me vas a ponerle gli de One Piece de esto, historia de los zonas, parte 2, no, apéndice 1, casi, casi, joder, como yo pulso y lo tomo por culo a la hervicha, y se lo tomas por culo, esto es mi reino, pa, me va a faltar poquito ya, estamos al lado, como quien dice, rábano, jo, más de parapente, estoy viendo, es lo malo, ya, ya, pero se puede subir, ¿eh? sí, ¿cómo tienes que parapente? básicamente, allí, para allá, ¿no? sí, sí, bueno, allí, para allá, río allí, sí, ya he llegado, bueno, tampoco realmente ha atajado nada, no, solo que va recto, que me gusta volar, y ahí está el santuario, para CTP, y lo vamos a cortar, creo que al inicio del puente, que es más épico, es más épico, adiós, las igüéneas, las igüéneas, otra extraña, ah, las igüéneas, bueno, no soy un bicocho, nos vemos en el siguiente celda, que ya entraremos, A la ciudad elfica de los faras Hasta luego Adiós